El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los abogados que asesoran a ejidatarios de la localidad de Ignacio López Rayón, quienes exigen la indemnización de sus tierras por la autopista México-Puebla, que se inauguró en 1962, y por eso bloquean desde el pasado martes las carreteras, acusándolos de abuso y manipulación. El mandatario dejó claro que el gobierno no cederá a chantajes y está dispuesto a pagar indemnizaciones justas según avalúos, pero no más. Este bloqueo afecta a 100 mil transportistas, con pérdidas diarias de 4 mil millones de pesos. López Obrador urgió a los campesinos a no dejarse influenciar y a considerar el impacto de su protesta en la población. Luces del siglo.